Petro gana primer round para acabar con EPS con reforma a la salud. En el primero de cuatro debates también se aprobó que el Estado administre los recursos y que asuma el pago de la deuda de las aseguradoras liquidadas. ¿Qué sigue? En tiempo récord, la comisión séptima de la Cámara de Representantes aprobó el 84% de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Lo hizo en largas jornadas de tres sesiones. La última de 12 horas continua, en la que dio vía libre a 117 artículos que incluyen los puntos más sencillos de este cuestionado proyecto. Tan acelerada fue que en la última etapa de discusión aprobaron en promedio un artículo cada siete minutos. Fue una carrera legislativa en la que fueron fundamentales el apoyo de los representantes de los partidos liberal y de la U, cada uno con dos votos quienes tuvieron un sí para los artículos que se aprobaron estas semanas. Entre estos estuvieron los más sencillos y los que a priori estaban llenos de las famosas líneas rojas de esos dos partidos y el conservador. Sin embargo, a sobre de hoy, de esas líneas de todos los colores no queda sino el recuerdo de que hace unos meses fueron motivo de disputa y distanciamiento entre la Casa de Nariño y los directores de esas colectividades. Ahora las más palabras menos, en los 117 artículos aprobados están incluidos los que más preocupan las asociaciones médicas, investigadores, técnicos y ex ministros de salud y de Hacienda, como por ejemplo en futuro las entidades promotoras de salud, EPS, y su conversión a entidades gestoras de salud y vida, la futura administradora los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRE, y sus nuevas funciones, el pago a los servicios de salud y el aseguramiento en salud, el pago de las vacunas con los hospitales públicos, así como la creación de fondos regionales en salud. Si bien aún le faltan tres debates largos en el Congreso para convertirse en ley de la República, el colombiano le resume que quedó aprobado hasta el momento. Las EPS, como se conocían, no seguirán más. Los artículos 49 y 50 hablan sobre la transformación de las entidades promotoras de salud y la naturaleza y funciones de las gestoras de salud y vida. Esto les da un tiempo de vida de dos años a las EPS como se conocen actualmente, pues deberán cumplir las condiciones de permanencia que se les aplica. En ese tiempo las aseguradoras tendrán que cumplir con ocho parámetros, que incluyen organizar los centros de atención primaria en salud y articular a los prestadores de servicios de salud en redes integrales integradas que autorice el Ministerio de Salud. La coordinadora ponente de la reforma, la representante Marta Alfonso, del Pacto Histórico, dejó claro que las aseguradoras no seguirán siendo intermediarias financieras, pues es el alma de la reforma, la administración pública, los recursos públicos. Sin embargo, el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Jonathan García, dijo que quitarle esa función a las EPS le resta al Estado la capacidad de controlar el gasto, y advierte que la falta de gestión de control puede generar que el gasto de este sector se dispare, y toque sacar de otros lados esa falta. El sector público maneja la plata en la salud. En esta parte de la reforma que va aprobado el artículo 60, que define las nuevas funciones de la Administradora de Recursos de Salud, AES, que es dependencia del Ministerio de Salud. Actualmente esa entidad funciona como un banco para la salud, es decir, recauda los aportes que hacen los ciudadanos por medios de empleadores y como independientes, y luego gira ese dinero a las EPS y algunos prestadores de salud. Con las nuevas funciones que tendrán la AES, además de esa función, será un pagador único, realizar cobras y hacer auditorías financieras y gestión del riesgo financiero, una función que hoy en día cumplen las EPS. Esto va en consonancia con lo planteado por el gobierno de ser el que maneja los recursos de la salud, pero genera temores en cuanto a si tendrán la capacidad de cumplir esas funciones. Si lo plantea el internete de salud, Fabio ha listizado, pues señala que no estará preparada ni en uno ni en dos años para cumplir esas funciones. Para que lo haga la AES tendrá que tener la capacidad instalada que tienen hoy las EPS. No tienen profesionales, ni la experiencia, ni la capacidad para hacer lo que necesitamos que haga. Por su parte, el investigador del sistema de salud de la Universidad John Hawkins, Andrés Vecino, plantea que esto dividirá las funciones en vez de integrarlas. Es un tema serio, porque hará en el sistema muchos más ineficiente. Hoy la AES ni siquiera ha podido contratar el sistema de auditoría del SWAT, que es un 3% de la atención. El Estado pagará deudas de las EPS. Serán pagadas gradualmente con vigencias futuras acordadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde el artículo 84 del proyecto sobre las acreencias que las EPS liquidadas se han dejado en los hospitales públicos. Para comenzar, las vigencias futuras son un compromiso que se paga con presupuestos de años siguientes, que en este caso asumiría al Estado. En segundo lugar, esta deuda podría ascender al sol de hoy hasta los 1.7 billones, según la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, el superintendente aristizado considera que para que el Estado se haga cargo de esa deuda no es necesaria una reforma de este calibre y advierte que va a haber muchos riesgos de corrupción. ¿Y entonces, en dónde quedan los pacientes? A fin de cuentas, un sistema de salud está centrado en atender los requerimientos de salud de las personas que acuden al médico, y Colombia ha logrado mantener buenos índices en la atención en los últimos 30 años mediante un aseguramiento en salud que es universal, pues su cobertura es del 98%. En ese sentido, Andrés Vecino advierte que las EPS saben los cambios que se vendrían si esta reforma es aprobada y llevada a la práctica, pues el daño recaería sobre los usuarios del sistema. ¿Por qué? Dice él, las aseguradoras le darían a generar el mismo tipo de servicio de aseguramiento que tienen en Perú y Brasil, pues saben que vendrá más demanda de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si los reparos de tantos técnicos en salud sobre los efectos negativos de este proyecto se hacen realidad, terminarán que, ante la demora y dificultad de acceder a los servicios, las personas de altos ingresos terminarán pagando un seguro privado. En Brasil, un 27% lo tiene, y las de menos ingresos quedarán sometidas a más esperas. Dice el viejo y conocido refrán, nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Pasará así con el sistema de salud colombiano? El gobierno no tiene escrúpulo. Forero El representante de la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, ha sido una voz beligerante en el Congreso contra la Reforma a la Salud. En las sesiones, su voz es de las que más escuchan. Es uno de los congresistas más críticos de la forma en que el proyecto se ha discutido y ha revelado incluso posibles casos de corrupción en el sector salud.